La soledad me está matando y esta tristeza no la aguanto Necesito que regreses, necesito que tus labios me den besos otra vez No tengo miedo a este mundo y a una vida sin tu amor Tu naciste para mi, yo he nacido para ti, somos uno tuyo Vuelve pronto, vuelve por favor, me hace falta tu calor, necesito de tus besos Vuelve pronto, vuelve por favor, me hace falta tu calor, necesito de tus besos La soledad me está matando y esta tristeza no la aguanto Necesito que regreses, necesito que tus labios me den besos otra vez Le tengo miedo a este mundo y a una vida sin tu amor Tu naciste para mi, yo he nacido para ti, somos uno tuyo Vuelve pronto, vuelve por favor, me hace falta tu calor, necesito de tus besos Vuelve pronto, vuelve por favor, vuelve por favor, me hace falta tu calor, necesito de tus besos Música